Sida, sida no es una opción, si lo quieres hacer hazlo con condón, no la chupes con felicidad, pero si quieres chúpala con seguridad Si tu novio no te entiende y te manda a soplar, pues no es quien crees que es, más o menos a pasear Si la chica o chico te gusta, pero está un poco ida, ten cuidado, puede tener sida El sida es una enfermedad seria, aunque no lo reconozcas, te puede mandar de paseo por meterla en el agujero A la gente no le gusta presumir, sabiendo que de sida te puedes morir Si te drogas con los canis o te pinchas heroína con la misma jeringuilla, lo más seguro es que te reciben No te pinches, no te pinches, no te enganches las drogas, hoy yo mismo te ataré con una sola Gracias por ver el video